Hoy, 21 de octubre de 2024, publicamos Evolución Láctea y también Inteligencia Artificial y Microbioma Digestivo Humano. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios gratuitos históricos. Gracias por su apoyo.